Segundo informe de gobierno Nena de Anda Al cierre de nuestro segundo año de gobierno y en cumplimiento con el precepto de ley para la presentación del informe de resultados he presentado al Pleno del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán y ahora lo hago también a todas y todos los ciudadanos del municipio el estado que guarda la administración pública local Siempre se hace historia y esta se construye día a día nuestro gobierno, como muchos otros hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad a la que nos ha orillado la pandemia privilegiando siempre la salud pública pero sin dejar de trabajar para la comunidad Nos ha tocado hacer historia revolucionando el uso de la tecnología como en este informe de actividades en el que no estamos juntos, pero sí unidos para conocer lo que todos hemos logrado por Tepatitlán Debo ser clara y recordar que desde el primer día de nuestra administración nos propusimos trabajar para hacer crecer a Tepatitlán Presenté varios compromisos para incluirlos en los proyectos y planes de trabajo con visión de futuro El proceso de cambio es largo, pero vamos por el camino correcto Siempre dije que seríamos un gobierno abierto y que trabajaríamos para que las decisiones fueran 100% transparentes Reitero que para crecer y desarrollarnos primero nos la debemos de creer confiar en cada uno de nosotros reconocer nuestro potencial estar dispuestos al trabajo colectivo ser críticos, responsables innovar, abrirnos a la tecnología y catapultar los talentos de cada uno de los servidores públicos de Tepatitlán, sus delegaciones y agencia municipal para juntos con la ciudadanía construir un nuevo porvenir La vida siempre ha estado en la modernización y profesionalización del gobierno de Tepatitlán Era urgente la necesidad de crecer en tecnología e infraestructura para afianzar el desarrollo municipal Haciendo un corte de caja al 1 de septiembre del 2020 puedo decirles que de los 123 proyectos estratégicos establecidos en el Plan Institucional 2018-2021 en 100 de ellos su avance está completado y en el resto estamos a poco de cumplir la meta establecida Esto es el resultado de una nueva administración que reformó reglamentos creó otros tantos para revisar, medir y evaluar sus dependencias bajo las reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo un sistema municipal de evaluación del desempeño y del presupuesto basado en resultados que en suma nos colocan como un gobierno que se abre paso en el nuevo escenario político estatal y nacional puesto que por primera vez un órgano colegiado evalúa permanentemente a dependencias y servidores públicos para mejorar los procesos y garantizar la eficiencia de los recursos públicos en favor de todos los ciudadanos Tepatitlán también siente los efectos de la situación mundial pero el impacto ha sido manejado de la mejor manera posible gracias a varios factores El primero de ellos es que desde el inicio de nuestra gestión aplicamos una política de austeridad y ahorro efectivo así como una disciplina financiera de mayor control Lo anterior fue tomado en cuenta por la agencia Fitch Rating que ratificó la calificación en escala nacional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en A- para este 2020 Algo que vale la pena señalar es que ante el contexto global derivado de la pandemia prácticamente ningún gobierno subnacional ha podido elevar su calificación por ello, ratificar la buena calificación que mantiene el municipio es un logro La agencia manifiesta no haber encontrado un deterioro en el desempeño debido a la contingencia sanitaria actual aunque sugiere tener mucho cuidado ante las situaciones emergentes que produzcan cambios importantes en la deuda en materia de ingresos Hablar de la llegada del coronavirus a Tepatitlán tiene varias vertientes La primera y más importante ha sido y será cuidar la salud y la vida de todos los tepatitlenses Quiero hacer una pausa en este informe para enviar un mensaje solidario a las familias que han sufrido los efectos del contagio de coronavirus en especial con aquellos que han perdido un ser querido Decirles que lamentamos profundamente su pérdida Al personal médico y de enfermería de todos los hospitales públicos y privados del municipio les hacemos llegar nuestro reconocimiento Si por su naturaleza siempre han sido nuestros guardianes ahora se han convertido en los héroes de la nación Seré muy responsable al hablar del manejo de la pandemia porque siempre trabajamos para privilegiar el aspecto humano y buscamos las alternativas para no descuidar la economía Tepatitlán, al igual que Jalisco trabajamos de manera anticipada en la aplicación de las medidas preventivas y sanitarias Fuimos de los primeros en anunciar la cancelación de eventos masivos como fue la Feria Tepabril y todo lo que le rodea con el cierre de plazas, parques y unidades deportivas la campaña intensa de sanitización de espacios públicos la distribución de cubrebocas colocación de arcos sanitizantes tanto en el mercado centenario como en los pianguis hidalgo y textil así como en la central camionera Además se adquirieron equipos termonebulizadores que se pusieron al servicio de la ciudadanía en cada delegación y dependencia del ayuntamiento para cuidar la salud de quienes más queremos Con la instalación de la mesa municipal de contingencia todos los días los servidores públicos evaluamos la información más reciente sobre la enfermedad y se toman las decisiones para actuar en consecuencia El equipo está conformado por su servidora El regidor presidente de la Comisión de Salud Los comisarios de Seguridad Pública y la de Vialidad Los directores de Protección Civil y Bomberos Secretaría General, Tesorería, Jurídico, Padrón y Licencia y las Jefaturas de Comunicación Social e Inspección a Reglamentos Para garantizar el abasto alimentario de quienes más lo requieren distribuimos los apoyos del programa Jalisco Sin Hambre y los servidores públicos también pusimos de nuestra bolsa para incrementar la cantidad de despensas a repartir Aquí queremos reconocer también la iniciativa ciudadana y empresarial especialmente a los avicultores que desde sus trincheras también hicieron lo propio para compartir alimento Las acciones que pueblo y gobierno de Tepatitlán hemos realizado durante la pandemia han sido tomadas en cuenta por el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que nos reconocen dentro de las 100 ciudades que mejor han actuado en esta situación en la guía metodológica de la recuperación socioeconómica municipal en el contexto del COVID-19 lo que refleja nuestra rápida respuesta y acciones efectivas para cuidar la salud pública en nuestra localidad En materia económica queremos reconocer el gran sacrificio que los empresarios y comerciantes del municipio han tenido que hacer Precisamente por ello es que en el gobierno creamos el programa municipal para fortalecer la economía local que de manera global contempla una bolsa de 90 millones de pesos para garantizar la cobertura de proveedores municipales El impulso a la infraestructura social el autofinanciamiento empresarial el programa PEPA-FOJAL entre otros servicios financieros de créditos individuales y grupales a comercio no formal al que se sumó también el paquete de apoyos ciudadanos con los descuentos en agua potable para uso doméstico la condonación de pago en uso de tianguis, mercados y puestos ambulantes así como las facilidades para el pago de las licencias e impuesto predial Mientras sigamos bajo la contingencia seguiremos trabajando de la mano de las autoridades sanitarias federales y estatales Estamos en fase de responsabilidad individual y gradualmente se estarán abriendo comercios y espacios públicos Reiterarles lo que siempre hemos dicho No bajemos la guardia Salgamos lo menos posible Apliquemos las medidas de higiene y ante cualquier síntoma acudamos al medio El programa PEPA Iluminado es el proyecto de infraestructura básica más grande, planeado y ejecutado por esta administración porque no solo se trata de cambiar lámparas sino de hacerlas con inteligencia y doble propósito Por un lado, modernizamos el alumbrado público con 8.000 nuevas lámparas tipo LED y por otro, comenzamos a generar grandes ahorros por consumo eléctrico Y esto no es una danza de cifras alegres Es real y comprobable Recibo a recibo En el mes de diciembre, cuando inició el programa erogamos por consumo eléctrico 4.189.173 pesos mensuales Ahora, luego de la instalación de las nuevas luminarias solo pagamos 2.263.734 pesos Esto significa un ahorro de 1.925.439 pesos mensuales Una cifra mayor que el ahorro proyectado Esta proyección de ahorro mensual podrá incrementar una vez que sigan haciendo algunas adecuaciones con el resto de las luminarias que no fueron sustituidas y así mismo derivado del que el gasto de mantenimiento del sistema de alumbrado público ha bajado considerablemente Con ello, y en completo apego a la legalidad el proyecto TEPA Iluminado será autofinanciable en esta misma administración Pues invertimos 43 millones de pesos del municipio sin un solo peso de deuda sin afectar las finanzas locales y con el plus de que entregaremos a la próxima administración la gran oportunidad de disponer de un ahorro anual comparable al presupuesto que tiene el ramo 33 que si bien puede ser destinado para hacer obra pública como pavimentación de calles o para completar el proceso de renovación del resto del sistema de alumbrado del municipio Muchas voces se han alzado en torno a TEPA Iluminado Hoy podemos decirles a cada una de ellas que demostramos con recibos en mano que no nos equivocamos en apostar por tecnología amigable recordando que fueron las delegaciones y agencia municipal las primeras en recibir la luminaria y posteriormente la cabecera municipal dándole a cada comunidad el valor y el respeto que se merece Anteriormente, para reparar un camino rural había que esperar disponibilidad de maquinaria pesada de otras dependencias para trabajar en ello Pero esta historia ya cambió porque desde mayo del 2019 fecha en que llegó el programa a toda máquina ya contamos con módulos de vehículos dedicados exclusivamente a la reparación de caminos Los resultados son evidentes y en un año hemos rehabilitado más de 90 kilómetros de camino saca cosechas Es más de la distancia que separa a Tepatitlán de Guadalajara y el impacto de este programa redunda en grandes beneficios para el sector agroalimentario del municipio para mover sus productos y para los ciudadanos que viven y trabajan fuera de la cabecera municipal Nuevamente, agradecemos la visión de nuestro gobernador Enrique Alfaro puesto que este es otro de los grandes programas insignias de su gobierno El eje central para el desarrollo es la Seguridad Pública la que construimos entre servidores públicos y ciudadanos que parte de la cultura de la prevención y de la denuncia En la Comisaría de Seguridad Pública seguimos con los procesos de reclutamiento para nuevos oficiales Gracias al programa Fortaseb se les capacitó en diversos temas policiales y derechos humanos además de equiparlos con patrullas uniformes y equipos de protección con una inversión de más de 9 millones de pesos Pero lo que más trasciende en este rubro es el capital humano la gran calidad de servidores públicos que tenemos por policías ya que luego de diversos procesos obligatorios de certificación es que Tepatitlán cuenta con un 80% de elementos debidamente evaluados por instancias federales Esta cifra porcentual nos coloca por encima de otros municipios En lo que respecta a la tranquilidad de las personas Tepatitlán es considerado por los semáforos de incidencia delictiva nacional como un municipio con baja tasa de delitos de alto impacto que si bien reconocemos que se han presentado incidencias estas han estado por debajo de la media nacional comparado con ciudades de igual o mayor población que la nuestra Todo lo referente a seguridad es revisado y planeado en las reuniones quincenales donde se dan cita a todos los presidentes y comisarios de los municipios que conforman el Distrito 3 Este comité es encabezado por su servidora En seguridad pública seguiremos trabajando para cuidar de todos Los programas de acción que más satisfacciones nos dejan son aquellos en los que ayudamos a las personas a conseguir lo más necesario para su desarrollo donde podemos tender la mano a los demás para que juntos salgamos adelante Desde la promoción de los talleres para el autoempleo en las colonias y rancherías y el apoyo con transporte para estudiantes buscamos que nuestra gente siga creciendo por cuenta propia Además, en un acto de justicia y generosidad atendimos a nuestros adultos mayores con el programa Jalisco te reconoce que les brinda servicios médicos apoyo alimenticio y según sus necesidades desde unos anteojos a hasta aparatos ortopédicos La inclusión social se mantiene y crece en nuestra gestión ofertando entre las personas con discapacidad diversos talleres de habilidades Intensificamos la sensibilización sobre el tema entre maestros y estudiantes de la zona escolar 17 Realizamos un estudio situacional de personas con discapacidad así como uno de mejoramiento urbano para propiciar la inclusión en el espacio público En la educación vamos para adelante apoyando la economía familiar con el programa Recrea que en una primera etapa ha llegado a más de 17.000 estudiantes con la entrega gratuita de mochilas con útiles, zapatos y uniformes Cubrimos el pago de 25 auxiliares administrativos y más de 33 escuelas fueron apoyadas con mano de obra para los trabajos de rehabilitación de sus espacios Algunas de las experiencias más sentidas que podemos compartir son la gestión de un camión de pasajeros para los estudiantes de Mezcala de los Romero Ya disponen de un vehículo confortable y seguro para cuando se reanuden las clases Con este camión que mandó el gobierno de Jalisco los jóvenes tienen la tranquilidad de que sus traslados ahora son seguros También podemos hablar de la rehabilitación de la Escuela Miguel Negrete en la delegación de Pegueros en la que se invirtió un total de 12 millones de pesos por parte del gobierno del Estado Ahora los niños de esta localidad tendrán un nuevo espacio para aprender y desarrollar sus habilidades Entre las experiencias exitosas que podemos compartir está una que especialmente me llena de orgullo porque se trata de una historia que comenzó con la entrega de uniformes a los estudiantes de educación básica en Tepatitlán Fue un compromiso personal que los uniformes que llegaran a nuestras niñas y niños fueran además gratuitos y confeccionados por manos tepatitlenses cumpliendo con la llamada economía social que apoya a niños y adultos El ciclo escolar pasado las prendas fueron confeccionadas por mujeres tepatitlenses En este programa un grupo de más de 80 personas encontró un autoempleo y un pago justo por su trabajo Pero ahora también fue su carta de presentación para algo que no imaginaron Porque llevamos su trabajo al gobierno de Jalisco para que fueran tomadas en cuenta por la empresa que confeccionará los uniformes para todas las escuelas del Estado en este nuevo ciclo escolar Personalmente hice la propuesta y tuvimos una respuesta afirmativa con la que ahora varias de las tepatitlenses tienen por más tiempo un trabajo estable en apoyo a su economía familiar Creer en los sueños empresariales de todos los tepatitlenses nos llevó a buscar alternativas económicas para inyectar capital que les permita crear y crecer su negocio y a la vez propiciar nuevas fuentes de empleo Para quienes se preguntaban ¿En qué nos beneficia tener una calificación crediticia? Con una agencia internacional les decimos que eso nos otorga credibilidad financiera para crear un fondo de garantía con FOJAL El primero en su tipo en todo Jalisco donde por cada peso que aporta el municipio este será multiplicado por 10 Decirles que aportaremos hasta 2.500.000 pesos al fondo para disponer de una bolsa de hasta 25 millones de pesos para facilitar el acceso de las empresas al financiamiento y tener capital semilla para los emprendedores Quienes practican deporte recreativo amateo y de alto rendimiento en el municipio encontraron en fomento deportivo los apoyos necesarios para continuar con sus procesos de crecimiento Hay mucho talento para el joven con hambre de triunfo y no podíamos dejarlo sin apoyo Las victorias no tardaron en llegar con 67 podios nacionales e internacionales y casi 400 medallas en diversas competencias oficiales Tepatitlán crece en prestigio nacional e internacional gracias al esfuerzo de gran cantidad de deportistas y eso ayuda también a que nuestra ciudad mantenga categoría de sede para albergar competencias nacionales e internacionales Poco a poco contamos con mejores instalaciones para abrir el abanico de disciplinas deportivas en la unidad en la unidad Benjamín Pérez se logró la construcción del carril para el salto con garrocha con apoyo de la iniciativa privada y se incorporaron a las actividades en los programas Reto y Muévete sin olvidar que se obtienen las escuelas deportivas como semilleros de deportistas el arte y la cultura tienen un papel protagónico en nuestra administración buenos resultados ha tenido la red municipal de talleres artísticos que además de iniciar en las artes a los niños también catapulta el talento de los jóvenes en sus más de 100 talleres y 23 espacios donde se realizan en la cartelera cultural llegamos a unas 20 mil personas con eventos musicales de danza y pintura escultura y teatro con artistas locales y foráneos eventos de gran calidad como el fandango regional dentro del 18º Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional presentación del libro Mujer y Poeta en los Altos de Jalisco presentación de la banda de música del gobierno del estado por mencionar algunos nuestro museo municipal poco a poco incrementó la cantidad de sus visitantes y se consolida como centro de promoción de la historia local y regional de los salteños que además ofrece un centro documental para los interesados entre los eventos de gran impacto está el Festival Cultural Tepatitlán 2019 con más de 25 presentaciones en 15 foros el segundo escena fest que durante una semana abarrotó la casa de la cultura con excelentes obras teatrales se suma también la realización del Festival del Día de Muertos que tuvo una gran participación de escuelas y empresas para hacer una gran conmemoración la modernización del gobierno de Tepatitlán no tendrá sentido si no evaluamos y medimos los resultados en las direcciones y jefaturas ya sea para crecer o para hacer ajustes a tiempo por primera vez en un gobierno municipal nos sometemos a la metodología de evaluación y criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del presupuesto basado en resultados todo esto analizado por la unidad técnica de evaluación del desempeño cuyas evaluaciones son públicas y presentadas desde la plataforma índice además de que los resultados son de gran valía y vinculantes en caso de fincar responsabilidades a los funcionarios por incumplimiento es la primera vez que funcionarios públicos desde directores jefes hasta el personal en general se encuentran en una evaluación permanente de sus actividades y cuyas evaluaciones son completamente públicas queremos garantizar que todos estamos haciendo lo que nos toca para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en ese camino de modernización hace un año conveníamos con el municipio de Guadalajara la llegada de Visor Urbano a Tepatitlán y para febrero de este año lo pusimos a disposición de la ciudadanía con las primeras capas de información pública Visor Urbano es una herramienta digital desarrollada para que los ciudadanos tengan acceso libre y en tiempo a toda la información normatividad vigente relacionada con la gestión del territorio seguimos alimentando las bases de datos y en poco tiempo nuestro Visor comenzará a ofrecer sus primeros trámites en línea con esta herramienta Tepatitlán es el tercer municipio en México y el segundo en Jalisco que ofrecerá una ventana abierta a los ciudadanos para que puedan solicitar desde un dictamen de uso de suelo licencia municipal o de construcción hasta los pagos de sus contribuciones municipales todo desde la comodidad de su casa u oficina en cuestión de minutos pensar en un Tepatitlán que se abre al internet gratuito de alta velocidad no sería posible sin el respaldo de un gran proyecto como lo es Red Jalisco que gracias al apoyo de nuestro gobernador el ingeniero Enrique Alfaro llega a nuestro municipio una red de más de 100 kilómetros de fibra óptica para interconectar la cabecera municipal y las delegaciones ofreciendo internet de alta velocidad en una primera etapa para oficinas públicas y a espacios donde la gente pueda usarlo libremente como serían centros de salud hospitales plazas escuelas así es como Red Jalisco se suma al proceso de modernización municipal y reduce la brecha digital en las comunidades de Jalisco Los tepatitlenses tenemos un gran sentido de pertenencia con algunos espacios de la ciudad como lo son las plazas y parques porque han sido punto de encuentro familiar que para muchos significan grandes recuerdos trabajamos en el rescate de varios espacios de recreación como en la unidad Los Viveros una de las primeras de Tepatitlán donde personalmente tengo gratos recuerdos de encuentros familiares y donde los tepatitlenses cada fin de semana nos dábamos cita para convivir o celebrar una fiesta desde hace unas semanas personal de servicios municipales trabajaron para mejorar sus instalaciones y renovando el alumbrado para poder extender el horario de servicios esto mismo hicimos con el parque fraccionamiento San Alfonso y otros más que si bien por el momento están cerrados al público por la pandemia esperaremos a que pronto los podamos disfrutar sabemos del potencial de Tepatitlán en el tema agropecuario los últimos años nuestros ganaderos han ganado prestigio en la producción de carne de calidad pero donde no habíamos crecido irónicamente era en nuestro rastro municipal no podíamos tener carne de excelencia procesada en instalaciones anticuadas por ello gestionamos ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el proyecto de rastro digno con el que invertimos más de 4 millones de pesos en la renovación de todos los equipos en la zona de despiece la construcción de un biodigestor y la reactivación de la planta tratadora de aguas residuales para eliminar la contaminación en el entorno el proyecto ya está en etapa final y en pocos días la carne que ahí se procesa tendrá los mejores estándares de calidad conforme a la norma sanitaria a Tepatitlán de Morelos muchos lo consideran un líder regional en diversos rubros además de ser la potencia agroalimentaria de los altos también lo es en desarrollo político y para seguir creciendo en ese rubro es que donamos un terreno de más de 19 mil metros cuadrados al gobierno del estado de Jalisco para que en un futuro próximo se inicie la construcción de la unidad regional de servicios administrativos unirse que albergará en un mismo espacio a la mayoría de las dependencias estatales que ya existen en la ciudad además de la incorporación de otras a las que sólo se pueden acudir a Guadalajara con esta acción aplicamos acupuntura urbana en una de las zonas populares y comerciales al sur de la ciudad junto a los fraccionamientos los arroyos y los adobes donde se cuenta con una conectividad carretera privilegiada para nuestros ciudadanos y los que provienen de los municipios salteños además la unirse dará por valía a viviendas y establecimientos de la zona así se propiciará el desarrollo de servicios básicos en esa zona de la ciudad y se podrá contar con diversas oficinas estatales en un solo punto un compromiso personal que institucionalizamos en el gobierno de Trapatitlán fue la transparencia y la rendición de cuentas no sólo para la presidente sino para todos los servidores públicos y vaya que funcionó la estrategia en un solo año incrementamos en un 870% la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia con casi dos millones de registros y actualizaciones de datos municipales somos una de las administraciones que más solicitudes hemos recibido con un 26% más en comparación con el año anterior y con una tasa de respuesta afirmativa para el ciudadano de más del 90% a sus peticiones estos resultados tuvieron el efecto esperado según la evaluación del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco Trapatitlán se coloca en los primeros lugares en el año 2019 además nuestra calificación ante CIMTRA también subió 34 puntos en su ranking cabe destacar que durante la entrega del Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2019 obtuvimos un reconocimiento especial por la implementación de proyectos innovadores como municipio transparente y equitativo el último premio que TEPA obtuvo en ese sentido fue en el año 2005 como municipio seguimos creciendo entre lo urbano y lo rural la gran vocación productiva está en el sector agroalimentario y los últimos años se han desarrollado otros nichos especialmente en la transformación de productos básicos y el emprendedurismo y la sangre nueva en otros giros empresariales todos detonando la economía y generando fuentes de empleo el ojo ciudadano siempre estará en el tema de la obra pública de los municipios los proyectos ejecutados por la dirección de desarrollo urbano y por la jefatura de ramo 33 han contemplado una cartera de proyectos que en proporción fue más justa con las delegaciones porque no podemos crecer como municipio si no atendemos a todos por igual en Tepatitlán damos cuenta de la culminación de la primera etapa del parque urbano La Alameda del centro de integración de salud mental un centro barrial en el Pedregal y el centro de salud para los sauces en avances considerables nuestras delegaciones tienen nueva infraestructura para el desarrollo humano como en Capilla de Guadalupe con la guardería infantil el nuevo centro de salud para San José de Gracia y otras más que recientemente nos han confirmado que se realizarán con recursos del ramo 33 trabajamos en este segundo año en 51 obras en su mayoría se construyeron en delegaciones y rancherías con una inversión de más de 23 millones de pesos se trabajó en proyectos de alcantarillado y drenajes electrificaciones rehabilitación de calles caminos rurales nuevos y en el mejoramiento de escuelas en materia de gestiones el gobierno de Tepatitlán cuenta con un gran aliado nuestro gobernador Enrique Alfaro quien en reiteradas ocasiones ha demostrado con hechos que la historia de nuestras comunidades está cambiando tocar puertas en las secretarías ya tiene sus frutos y vaya de qué manera tan solo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco ya tenemos etiquetados recursos por más de 493 millones de pesos varios proyectos ya están en procesos de construcción como el Plan Carretero de Jalisco donde la vía Tepatitlán San José de Gracia San Francisco de Asís hasta llegar a Totenilco el programa de rescate carretero también contempla el programa de conservación de la vía Tepatitlán Arandas el libramiento de Tepatitlán y en suma es el programa más ambicioso y de alto impacto en el mejoramiento de las vías de comunicación de Jalisco en estas primeras gestiones incluye reconstrucción y mejoramiento de las escuelas del municipio de la pavimentación en concreto hidráulico de la calle Juárez en Pegueros y una etapa más en el boulevard Acatí en Tepatitlán en San José de Gracia se trabaja en el centro cultural y auditorio además vienen recursos adicionales para la terminación del centro de salud Aguilillas y los sauces Para terminar quisiera recapitular algunos puntos y hacer un gran anuncio al pueblo de Tepatitlán Definitivamente no han sido estos dos años tiempos donde el municipio haya recibido grandes cantidades de recursos públicos debido al contexto nacional Sin embargo no por ello nos hemos cruzado de brazos y en cambio hemos sido creativos y hemos fortalecido nuestra capacidad de gestión para lograr objetivos específicos pero de gran impacto que pueden transformar el desarrollo de Tepatitlán Por muchos años la necesidad más imperante y el mayor reclamo fue el abasto de agua Por la visión de gobiernos anteriores y el compromiso de los tepatitlenses logramos hoy en día tener el abasto de agua por los siguientes 30 años Hoy mantenemos un compromiso firme junto con el gobierno del estado en rehabilitar nuestra red de carreteras para seguir capitalizando nuestra ubicación geográfica en esta región del país He recalcado la revolución tecnológica que estamos viviendo en el municipio y me refiero no solo a la implementación de plataformas digitales que está transformando la administración pública sino me refiero a la trascendencia de contar por primera vez con una gran red de internet de banda ancha para todo tepatitlán hoy garantizar el acceso a internet es una obligación y una necesidad vital para todos los ciudadanos la pandemia nos ha hecho evidente esta necesidad desde aquellos que hoy trabajan desde su hogar hasta nuestros niños y adolescentes que hoy toman clases en línea la conectividad debe ser de acceso total para todos y un acceso con gran capacidad me enorgullece decirles que este gran proyecto está cristalizándose gracias a nuestra gestión y al apoyo pleno de nuestro gobernador hemos hablado del agua de nuestras carreteras del internet pero quiero agregar un elemento tan relevante como estos es histórico el esfuerzo que como municipio hemos hecho a lo largo de décadas para lograr que las vías del tren se acerquen a Tepa para fortalecer nuestra industria puesto que estamos seguros que el tren traería más desarrollo a nuestro municipio por cuestiones que salen de la jurisdicción municipal lamentablemente no hemos podido lograr ese sueño los tepatitlenses sin embargo quiero anunciar y hacer público que otro sueño tan importante como el tren ya se concretó en Tepatitlán gracias a los oficios de nuestra administración y al apoyo del gobierno del estado hemos podido convencer al sector energético de que Tepatitlán es un nuevo polo de atracción de inversiones en el occidente de México y por ello quiero anunciar que en este año dará inicio a la construcción de un ramal de gasoducto que proveerá de gas natural a las zonas industriales de nuestro municipio así como estamos seguros que el tren nos reería desarrollo al municipio quiero decirles que el gas natural igualmente vendrá a transformarnos como una ciudad media con capacidades industriales de alto calado con el gas natural fortaleceremos nuestra industria local y nos abriremos a la llegada de nuevas empresas que vendrán a instalarse a nuestras tierras trayendo más y mejores fuentes de empleo quiero agradecer a la empresa gas de noroeste una de las más importantes del sector en México por fijar sus ojos en Tepatitlán y depositar no solo su confianza sino su inversión en esta tierra roja que sin duda le rendirá frutos ante un escenario económico adverso para los próximos cinco años la única estrategia que debemos hacer los gobiernos es promocionarnos y atraer inversiones a nuestros municipios Tepatitlán lo está haciendo y ahora con agua garantizada con una ubicación privilegiada con internet de banda ancha y con un gas natural nuestra administración cumple con la transformación de Tepatitlán como una de las ciudades más prósperas de Jalisco y de todo México esta es la visión que siempre me propuse tener en mi gobierno y me honra decirles que lo estamos cumpliendo quiero agradecer a mi familia la comprensión que han puesto en este trabajo para mí porque la ausencia es diaria y de bastantes horas gracias a ellos tengo la fortaleza día a día de estar al frente de esta gran responsabilidad agradecer al pueblo de Tepatitlán por comprender en la situación actual que nos encontramos hemos trabajado mucho con poco el dinero que nos llega es poco y la necesidad es mucho decirles de verdad que estamos haciendo todo todo lo posible porque esos pocos dineros rindan porque sabemos que lo merecemos este dinero tiene que llegar a todos los rincones de Tepatitlán y creo que lo hemos estado logrando pero sobre todo muchísimas gracias por la confianza agradecerles de verdad a todos los integrantes del ayuntamiento porque esto no podría ser sin ellos muchas gracias segundo informe de gobierno nena de anda